El orgullo de estar acá, tuve la oportunidad de estar cuando el INO se inauguró y ver el éxito que ha tenido en el país realmente y especialmente en la zona oriente del país realmente hace pensar en positivo de las cosas que se pueden hacer a nivel nacional y felicito obviamente a todos los que han participado en este impulso, al comité organizador y les agradezco la oportunidad de venir a presentar un trabajo que realmente ha llamado mucho la atención de nuestro grupo en particular ya desde hace algunos años. La agenda que vamos a revisar es una breve historia para que sepan, digamos, de la neurocirugía, de a dónde viene y tal vez hacia dónde va. Vamos a hablar sobre estimulación cerebral profunda para diabetes, pero también en el caso de Parkinson en particular, pero también es una terapia alternativa para otras enfermedades que es importante que ustedes sepan. Algunas son temblor y Parkinson como hemos hablado, pero otras son enfermedades psiquiátricas como trastornos obsesivos compulsivos y alteraciones del hambre. Vamos a tocar brevemente eso. Radiocirugía para temblor, que es una alternativa a la cirugía clásica, digamos, a donde insertamos el electrodo o ocasionamos lesiones por calor y brevemente hablaré sobre una alternativa que ya tiene algunos años de estarse haciendo, que es ultrasonido de alta frecuencia en resonancia magnética. Y creo que eso puede ser una de las alternativas económicamente más viables para el país o países como los nuestros. La historia de la cirugía de Parkinson data desde hace muchos años. Recuerden que no fue hasta la llegada del hemodopa, a donde estos pacientes prácticamente no tenían ninguna solución, ni desde el punto de vista médico y como ustedes van a ver, tampoco realmente desde el punto de vista quirúrgico. Los neurocirujanos tratamos de hacer de todo, desde lesionar la banda motora, eso quiere decir abrir el cráneo y crear una lesión en la banda motora, crear lesiones a nivel medular, a nivel de C4, C5, para tratar de detener el temblor de los pacientes. Se pueden imaginar la morbilidad y la mortalidad asociada a estos procedimientos, pero recuerden que estos pacientes claramente no tenían ninguno tipo de manejo médico. Posteriormente, ya en 1939-1942, Russell empieza a lesionar por primera vez los cambios de la base. Tenía una mortalidad elevada, alrededor del 15%, y no fue hasta que empieza a hacerlos utilizando un método que ustedes van a ver, que se llama estereotaxia, que utiliza un marco especial para colocar una buca con precisión submilimétrica. Cuando se empieza a utilizar la estereotaxia, realmente es el cambio del paradigma, porque la mortalidad descendió un marco especial. Inadvertidamente, en 1952 se viva una arteria en particular que crea un infarto del globo palio, pero resuelve los síntomas que ese paciente en adición tenía a su enfermedad de Parkinson. En 1958, un neurocirujano muy famoso que se llama Lexel, a pesar de que no es algo muy conocido de él, pero hizo más de 200 lesiones en los globos palios del paciente con Parkinson. Y para 1900-1967 llega la levodopa, y esto enlentece mucho el desarrollo de la neurocirugía, porque realmente se pensaba de que la levodopa era la solución hacia esta enfermedad. La estimulación cerebral profunda consiste en la utilización de este marco estereotáctico y insertar estos electrodos en diferentes targets de los cambios de la base del cerebro. Los cambios más utilizados en particular para el Parkinson es el núcleo subtonámico, ese es el que nosotros utilizamos, pero definitivamente que se están investigando cada vez más y más. La manera en lo que esto hace, aunque lo van a ver un poco más adelante en el charlo, es que a través de atlas anatómicos, fusiones de resonancia magnética y TACS, se localiza el target a donde se va a implantar el electrodo y posteriormente en quirófano se insertan los dos electrodos. Después, esos electrodos se conectan a una batería externa, la cual debe de ser programada de manera continua a través de los colegas neurólogos, que son los que realmente tienen experiencia en eso, para lograr el control de los pacientes. Esta es una indicación que ya desde 1997 la FDA la aprueba en los Estados Unidos para temblor esencial, justo lo que estaba hablando el doctor, más adelante en el 2002 para la enfermedad de Parkinson y de histonía. Ahora, no solo es eso, también ya ha sido autorizada para el trastorno obsesivo compulsivo y otras enfermedades como depresión mayor, en el cual la estipulación cerebral profunda tiene un efecto terapéutico claro. Entonces, esto es un esquema de cuándo los pacientes deben de ser candidatos y como bien dijo el doctor Contreras, la clave de todo esto es la selección del paciente, pero lo más importante es saber cuándo le van a ofrecer una alternativa ya sea quirúrgica o radioquirúrgica. Tal vez la radioquirúrgica, como van a ver más adelante, en el escogen es más fácil, pero realmente cuando van a colocar a un paciente a una cirugía, a donde existen riesgos, por pequeños o grandes que estos sean, la pregunta es realmente cuándo. Entonces, estas son las dos preguntas importantes, por lo menos desde el punto de vista neurocirúrgico. Estoy sobresimplificando algo que los colegas neurólogos hacen unas evaluaciones extensas para saber quién es un paciente que va a responder bien a la terapia y quiénes no van a responder a la terapia. Pero desde el punto de vista clínico, y esta pregunta realmente es importante, no solo para esto, sino que para todo lo demás. Como médicos, muchas veces nosotros creemos saber que es lo mejor para el paciente, sin tan siquiera haberle preguntado al paciente qué es lo que el paciente quiere. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántas horas del día le molestan sus síntomas? El paciente le puede decir dos. La siguiente pregunta es, ¿está usted satisfecho? Porque para ustedes dos puede ser poquito, pero para el paciente dos puede ser un infierno. Entonces, realmente hay que preguntarle al paciente y no suponer qué es lo que el paciente está viviendo. La tasa de eficacia para el TDS es del 87%, demuestran una mejoría motora a los 12 meses, en el 81% hay una reducción del temblor, en el 63% de la rigidez y en el 52% del crecimiento y mejora la marcha. Definitivamente, el la terapia del TDS se convirtió a raíz de estos datos en el gold standard, si existe uno, este es el problema. Y como ustedes pueden ver, por lo menos lo que está registrado es que eso se mantiene en el tiempo. Es decir, siempre y cuando la batería esté funcionando el paciente esté siendo estimulado, ese efecto se logra mantener a lo largo de los años. este es un, este es un, este es parte de un caso de la experiencia de acá y esto espero ejemplificar cómo es todo el proceso. Acá está siendo el paciente evaluado durante las pruebas que se tienen que hacer, durante las escalas. Lo que típicamente se hace es que se le retiran los medicamentos al paciente, principalmente la levodopa y posteriormente, después de una evaluación de este tipo, se le administra la levodopa. Si los pacientes responden de una manera satisfactoria a la levodopa, se dice que ese paciente va a responder de una manera satisfactoria con menos de ADS. Si no tiene una adecuada respuesta a la levodopa, lo más seguro es que ese paciente tampoco sea un buen paciente para ADS. Aunque definitivamente con los nuevos targets que se están buscando, eso puede cambiar. Entonces, como ustedes ven, este es un joven ingeniero muy secuelado ya, muy dañado por la enfermedad, con mucha incapacidad para moverse. Entonces, este paciente se sometió a una ADS. Este es el marco estereotáctico que está disponible en nuestro centro. Y utilizando el mismo marco estereotáctico, se colocan los electrodos en el núcleo subtalánico en el caso de la levodopa. Y como ustedes pueden ver, el neurólogo está realizando un examen físico en quirófano, para lo cual está demostrando primero, que haya efectos terapéuticos. Eso quiere decir que el paciente, el dolor se va a ello, que efectivamente se vaya. Y en segundo punto, que no haya efectos adversos producto del estilo. Y este es el paciente, nuevamente, no tiene medicamentos, igual como ustedes lo vieron, pero tiene encendido ya el DBS. Entonces, ustedes pueden ver cómo cambia dramáticamente los efectos que el paciente puede experimentar con este tipo de terapias. Y ustedes van a ver la marcha, si se acuerdan, el paciente casi no podía caminar y ustedes se acuerdan de la marcha apenas 24 horas después. Nuevamente, sin medicamentos, pero con el extintorador puesto. Ahora, esa es la parte bonita del DBS y acá viene la parte no tan bonita del DBS. Primero, presupuesto. Esta terapéutica en nuestro país anda entre 50 y 70 mil dólares. Primero. Segundo, las complicaciones inmediatas. La terapia de DBS se puede asociar, a hematomas o a malas colocaciones de los electrodox. Ya se puede imaginar que a un costo de esa magnitud, la terapia de rojo en la colocación del electrodox es casi perdonado. Exposición del material, que el material se salga, lo hemos tenido, hemos tenido que hacer colgajos para mantener ese material adentro del paciente. La programación es un arte, es todo un arte que los colegas de aurólogos aprenden a lo largo del tiempo. Y el más importante, el recambio de batería. Si se acaba la batería y el paciente no tiene dinero, se acaba la terapéutica. Entonces, esas son las cosas que hacen que esta terapia en nuestro país realmente esté bastante limitada para que le pongan los hombres. Ahora voy a hablar en los próximos minutos de una alternativa diferente. Digamos, la radiocirugía es la utilización de radiación en cientos de aces débiles enfocadas en un punto pequeño en el cerebro. La radiocirugía, si ustedes se me imaginan, es como utilizar una lupa en el cual, si ustedes tocan la lupa y están enfocando el sol, pues no hay mucho calor cerca de la lupa, pero si ustedes llevan la mano al punto focal, ahí es donde se produce una gran cantidad de energía. Por supuesto, la radiocirugía no es energía térmica, o sea que no hacemos, no quemamos nada, ¿verdad? Es de energía por radiación y es una lesión directa al DNA. Lo que ustedes están viendo ahí es el primer bisturí de radio gamma rotatorio, eso quiere decir que la fuente de cobalto que tiene, la energía viene de la fuente de cobalto rota, es el primer bisturí de radio gamma rotatorio que se instaló en el continente y orgullosamente fue en este país. Las indicaciones, digamos, que no son tumores, no son malformaciones, no son este tipo de patologías que se llaman, las indicaciones funcionales son neuralgia del trigémino, temblor. El temblor para el bisturí de radio gamma realmente lo hace si es por barcos, por temblor esencial o por cualquier causa que realmente esté indicada, pero en general el síntoma que maneja la radiocirugía es el temblor. En psiquiatría, en trastornos de obsesivos compulsivos y en agresividad son en los cuales, como uno dice, ya tengo experiencia, experiencia de uno, pero por lo menos hemos hecho un caso de esos. En ansiedad no lo hemos ocupado, en depresión, en trastornos alimenticios y si lo hemos ocupado en epilepsia. Esto es parte de los artículos originales a donde ya salía la evidencia de qué pasaba cuando lo provocaron. Hacíamos una pequeña lesión. Hacíamos una pequeña lesión en el palmo. Cuando se hacía una pequeña lesión a nivel del palmo y como ustedes pueden ver en los estudios ya se habla de excelentes y buenos resultados en alrededor del 81% de los pacientes, lo cual es bastante bueno, pero en un periodo de 24 meses. ¿Cuál es la diferencia inmensa entre tratar un paciente con un DBS o tratarlo con un bisturio de radiogama? Que el efecto del bisturio de radiogama, para empezar, se hace primero en un solo lado, es decir, que es unilateral. La diferencia del DBS que va para los dos lados. Segundo, el efecto no es inmediato, como ustedes vieron en el DBS. El efecto de la radiosirugía se va viendo a lo largo de los meses y esa es la parte difícil para el paciente porque los pacientes se desesperan y dicen, ya me trataron y todavía no veo el efecto. Entonces lo que nosotros le decimos a los pacientes es que van a empezar a ver el efecto a lo largo del mes 3, que es lo que están marcando estas escalas como ustedes ven en Parkinson y en temblor esencial a lo largo de los 24 meses. Este fue el primer caso que nosotros hicimos, una talemotomía. La dosis que se utiliza son 124, ahora ocupamos un poquito más, es cerca de 140 G, pero solo para que tengan una idea, para un tumor deligno nosotros ocupamos apenas 12 G y para uno maligno prácticamente lo liquidamos con 24 G. Entonces para hacer un oito literalmente en el cerebro con radiación se ocupa una gran cantidad de energía y esa es la razón por qué solo los víctimas de radio gamma pueden hacer este procedimiento. Entonces este curiosamente es un paciente con temblor de esclerosis múltiple, que son temblores de muy difícil manejo como ya han escuchado. Y este es el previo a la radiosirugía y tres meses después de la radiosirugía, a donde ustedes pueden ver el efecto benéfico de esta lesión, de esta terapéutica. Entonces no obstante el paciente continúa teniendo temblor, pero sus síntomas han reducido de manera importante y por supuesto su calidad de vida han mejorado. Agresividad y autismo, yo sé que es tema de otra charla, pero lo quería traer a colación por lo siguiente, porque lo que nosotros tratamos de hacer con radiosirugía es simular la lesión eléctrica que hace un DBS. Entonces un DBS hace una lesión así a lo largo y eso es lo que estamos tratando de hacer con un bisturí de radio gamma, en este caso una capsulotomía anterior bilateral para efectos de agresividad.